Bienvenido a MyHerbalife. Este sitio web está diseñado para que hagas tus pedidos de manera rápida y sencilla. Ingresa a myherbalife.com y selecciona tu país. Haz clic en Iniciar sesión. Ingresa tu usuario y contraseña. Si no los recuerdas, dale clic a los botones de ayuda. Para realizar tus pedidos, utiliza la navegación de la izquierda. Elige la opción Tienda y, después, haz clic en una categoría y escoge una de las subcategorías. Cuando elijas un producto, se mostrará la página de datos del producto. Aquí encontrarás más información sobre los productos. Podrás cambiar fácilmente las cantidades, sabores y tamaños, así como añadir más productos a tu carrito. Selecciona una dirección de envío o lugar de recojo. Para envíos a domicilio, coloca todas las referencias posibles y números de contacto para entregar tu pedido. Si deseas recoger en alguno de nuestros centros o puntos de entrega, ingresa el nombre de tu localidad y el rango de búsqueda en kilómetros para mostrar los puntos que tenemos disponibles para ti. Puedes visualizar los contenidos de tu carrito haciendo clic en el ícono del carrito. Desde la página del carrito, puedes ajustar las cantidades del producto y ver un resumen de tu orden. Cuando estés listo, haz clic aquí para proceder al pago. Por último, introduce tu método de pago. Revisa los artículos de tu carrito y haz clic aquí para realizar el pedido. ¡Listo! Recibirás un e-mail de confirmación con el resumen de tu compra y el medio de pago seleccionado. Recuerda que tu pedido empezará a ser procesado en cuanto recibamos tu pago. Nuestro sistema de compras online tiene muchas funcionalidades que te ayudarán a realizar tus pedidos de productos Herbalife Nutrition de forma rápida y sencilla. También contamos con un app de compras. Búscala como Herbalife Nutrition Tienda. Disponible en Android y iOS.